Estoy absolutamente seguro que esto puede ser uno de los temas más polémicos que hay. Porque además, cuando yo estaba estudiando medicina, era así. La diabetes no tiene cura. Punto. Lo único que podemos hacer es tratarla. Es mirar estrategias para tratarla. Fin. En este video quiero compartirte un poco sobre mi experiencia personal como médico. Mi experiencia clínica. Sobre lo que dice la literatura. Sobre lo que dicen los medicamentos. Sobre cuáles podrían ser para mí esas conclusiones. Sobre si la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, tiene cura o no. Antes de seguir con este video, quiero pedirte dos favores muy grandes. Y es la mejor forma para que nos puedas apoyar. Le das like aquí al video. Recuerda suscribirte al canal. Y si no lo has hecho, recuerda también activar la campana para que te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video. Y quiero invitarte también a que hagas parte de la comunidad privada. Simplemente aquí abajo en la parte donde dice unirte desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidades de tu celular. Y puedes seguir los pasos para unirte. Es una comunidad donde vas a tener contenido adicional al que hacemos de forma gratuita. Pero también es un aporte que tú haces al canal para que todas las personas que están en el canal, desde la parte de dirección, la parte de grabación, la parte de edición, de sonido. Cuando nos tenemos que trasladar a algún lugar, podemos seguir generando este contenido de forma gratuita para todo el mundo. Y por eso, en contraparte a esa donación que tú nos haces, te damos un contenido adicional donde hacemos videos y también hacemos algunos lives. Entonces, de antemano, gracias. Henry Ford decía, si crees que es posible, tienes razón. Pero también decía, si no crees que es posible, también tienes razón. Entonces, el primer paso para saber que la diabetes no tiene cura, es decir, pues que no tiene cura. Si yo me parto sobre la base de decir eso no tiene cura, fin. Recordemos que en el mundo hay dos tipos de diabetes. Pues se habla también de diabetes tipo 3, pero la diabetes tipo 3 viene de la diabetes tipo 2. También está la diabetes gestacional, pero el origen es básicamente el mismo que la diabetes tipo 2. Para fines prácticos, vamos a hablar de dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, mi páncreas no produce insulina. Como no produce insulina, la glucosa nunca puede entrar dentro de la célula, se queda elevada por fuera de la célula, se queda elevada en sangre, motivo por el cual, pues se queda ahí y eso se conoce como diabetes. Diabetes tipo 2, hay resistencia a la acción de la insulina. Y en esta resistencia hay dos teorías. Una teoría donde dice que cuando la insulina va a ayudarle a la célula para que la glucosa entre a la célula, esa compuerta, que se llama un receptor, se inflama y se daña. O sea que entra muy poquito y el resto se queda por fuera. Es como si yo quiero abrir aquí en esta oficina, abrir la puerta y la puerta se queda trancada y logra de pronto entrar alguien de vez en cuando, pero no logra entrar muchas personas. Teoría número 1 y bajo eso funciona el grueso y el más, digamos, como la mayoría de las tendencias en la endocrinología. Hay otra teoría, también dentro de la endocrinología, solo que no convencional y sobre la cual funcionan la mayoría de los medicamentos. Y es, no es que la puerta se haya dañada, es que sencillamente en esta oficina ya no cabe más gente y como no cabe más gente, pues cuando trata de entrar alguien, se empieza a quedar la gente por fuera porque la gente sigue tratando de entrar. El resultado puede ser el mismo y es que se queda por fuera, se vuelve resistente porque hay resistencia para entrar. El páncreas va a tratar de producir más y más y más insulina, por eso uno les encuentra las insulinas elevadas. Pero la estrategia es completamente distinta. Entonces, vamos a hablar en este video sobre la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ocurre porque hay resistencia a la acción de la insulina. El efecto es que termina estando el azúcar elevada por fuera y termina estando el azúcar elevada en sangre. Pero, ¿esto qué quiere decir? Hay muchas personas también que dicen que cuando una persona tiene el diagnóstico de diabetes, el páncreas ya tiene por lo menos el 10% de lo que se conoce como un fallo en la célula beta, que la célula beta es la que produce la insulina en el páncreas, por lo menos el 10%. Y que eso no es reversible. Hay una corriente que piensa que eso no es reversible y hay otra corriente que muestra que eso sí es reversible. Porque yo termino desarrollando, por el exceso de glucosa, por el exceso de una mala alimentación, termino haciendo primero hígado graso, después termino haciendo músculo graso y después termino haciendo páncreas graso. Y que cuando yo tengo infiltración grasa del páncreas, él entra en lo que se llama el fallo de la célula beta por la infiltración grasa del páncreas. Y eso, los tres mecanismos son completamente reversibles. De nuevo, unas escuelas no lo miran de esa manera. ¿Por qué no lo miran de esa manera? Porque lo miran, como te dije ahorita, donde el receptor no permite la entrada de la glucosa y otros que dicen, si la glucosa entra dentro de la célula, empieza a exportar mucha grasa, se genera la resistencia y se hace de nuevo hígado graso, músculo graso y páncreas graso. Entonces, si yo quiero decir que la diabetes es una enfermedad 100% producida por nosotros los seres humanos, ¿cuáles son esos factores que conducen hacia eso? ¿Quiere decir que los carbohidratos son malos? No, los carbohidratos no son malos. Entonces hay gente que dice, ah, pero es que los carbohidratos no son necesarios. Sí, estamos de acuerdo, no son necesarios. Si los miramos, sin embargo, los carbohidratos tienen cosas interesantes, especialmente los vegetales como los fitonutrientes, que son específicos del reino vegetal y que solamente los voy a encontrar ahí. Pero que si son necesarios para la vida, no, pero no por eso quiere decir que sean malos, no por eso quiere decir que yo no los debo incluir en mi dieta. Me parece que esas son formas absolutistas que se ven mucho en el mundo del keto o de la dieta cetogénica. Es mi forma de verlo. Entonces, pero si yo tengo un exceso de carbohidratos en mi alimentación, si yo estoy comiendo frecuentemente, porque está demostrado que las personas, yo puedo tener dos personas, les doy exactamente la misma comida. A uno le doy esa misma cantidad de comida en dos o tres comidas y a este le doy la misma cantidad de comida, pero se lo fracciono en seis, siete comidas al día. El que come varias veces en el día genera inflamación y genera unas proteínas inflamatorias, especialmente desde el hígado, que se conoce como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que empiezan a hacer que yo tenga mucha más inflamación. Y por ende, además la insulina, la resistencia a la insulina se da principalmente por estimulación. Entre yo más estimulo la acción de la insulina, la insulina más resistente me va a volver a la acción de la insulina, como pasa con el ruido, como pasa con los antibióticos, como pasa con muchas cosas. Hay una cosa en la toxicología que dice que el exceso de exposición conduce a la resistencia. Entonces, si yo estoy comiendo varias veces y estoy estimulando la insulina cada vez que como, me voy a volver resistente. Ahora, volvamos a lo mismo. ¿La diabetes tipo 2 puede tener cura? Sí, y yo he visto muchos pacientes sanarse de la diabetes tipo 2. ¿Yo he mejorado a los pacientes con diabetes tipo 2? No. Y ahí es donde radica la diferencia. Son ellos quienes se han mejorado, porque son ellos quienes han hecho las cosas que hay que hacer. ¿Todos los pacientes que tienen diabetes tipo 2 se pueden mejorar de la diabetes tipo 2? No. ¿Todos los pacientes que tienen diabetes tipo 2 se van a mejorar de la diabetes tipo 2? No. Pero sí pueden disminuir muchas cosas. Pueden disminuir algunos el uso de la insulina que se inyectan. Algunos, no todos. Pueden algunos quitarse los medicamentos orales como la metformina. Algunos, no todos. Pueden algunos solamente utilizar a veces suplementos. Pueden algunos solamente tener un buen estilo de vida. No es el caso de todos. Cada caso es particular. Pero entonces, en un caso hipotético, hipotético, si yo regulo mi consumo de carbohidratos, evalúo el tipo de carbohidratos que me como, donde primordialmente voy a tener vegetales y almidones resistentes. Si yo como menos veces en el día, pero me como todos mis nutrientes en menos tiempo, es decir, dejo quieta la acción de la insulina por más horas, haciendo que mi cuerpo utilice toda esa glucosa que tengo estancada y también acceder a mi grasa como fuente de energía. Si yo tengo más masa muscular, hay autores que dicen que casi, casi, que podría ser un factor. Y es que, si yo tengo suficiente masa muscular, nunca debería desarrollar diabetes. Obviamente, eso no es un absoluto. Porque además, si yo regulo el exceso de carbohidratos, lo regulo bien con grasas saludables, con una fuente adecuada de proteína. Si estoy teniendo un tiempo más restringido de comer con periodos más largos en los que no como, si hago actividad física, tanto de estímulo de masa muscular, como de el tiempo en el que estoy también haciendo cardio, si descanso de la insulina, si desarrollo masa muscular, no solamente entreno, desarrollo masa muscular, porque el desarrollo de masa muscular va a hacer que yo consuma más energía, pero también va a hacer que esa relación de mi músculo, cuando yo voy a guardar glucógeno, yo no esté todo el tiempo exportando a grasa, sino que sea mucho más eficiente. Entonces, si yo tengo buena masa muscular, si disminuyo la frecuencia de mis comidas, si tengo periodos más largos en los que no como y restrinjo el tiempo en el que como, si le mejoro a mi cuerpo las condiciones, casi que si yo balanceo bien, hago buenos ayunos, hago buena actividad física y recupero masa muscular, casi que esos serían factores protectores para nunca terminar con diabetes, casi porque nada es absoluto, hay otras cosas que uno tiene que mirar ahí, hay toxinas, la tiroides, hay cosas que pueden hacer desde la flora intestinal que a mí se me prenda la predisposición a tener resistencia a la insulina, pero digamos que en el gran grueso yo puedo manejar eso, tengo que evaluar mi estrés con el cortisol. Entonces, de nuevo, que si la diabetes tipo 2 es curable, sí, hay muchas personas que tienen resistencia a la insulina sin que todavía sus niveles se consideren diabetes tipo 2, acordémonos que la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina son exactamente lo mismo, solo que yo puedo coger y paso una raya aquí y digo cuando tengo una glicemia en ayunas por encima de tanto y una glicemia en poscarga o desayuno o en cualquier momento del día por encima de tanto se considera diabetes, por debajo de eso se considera resistencia a la insulina. Pero todos son lo mismo, solo que desde una línea para allá le pongo un nombre como los países, de aquí para allá se llama un país y de aquí para allá se llama otro, pero eso es un invento. Al fin y al cabo, el origen es exactamente el mismo, es la resistencia a la insulina. Entonces, que si la resistencia a la insulina se puede revertir, sí, que se pueda no quiere decir que sea el caso de todo el mundo y te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, un paciente de 70 años que viene desde hace años con diabetes, que ya tiene una gran pérdida de masa muscular, lo que se considera como sarcopenia, que ya tiene mucha más grasa, que tiene un poco de artrosis, que toma medicamentos, que de pronto se inyecta algo de insulina, ¿ese paciente se va a mejorar 100% de la diabetes? Es difícil. Es difícil porque primero habría que trabajar para destetarle o quitarle la insulina, después los medicamentos orales y al mismo tiempo que cambie su alimentación, que haga ejercicio, que mejore la masa muscular y no va a ser tan fácil. ¿Qué se puede hacer por ese paciente? Mirar cómo se le puede reducir el uso de los medicamentos que está usando y mirar cuánto es lo necesario y cómo puede ir mejorando obviamente su alimentación y cuánto ejercicio puede hacer. Pero tengo pacientes que tienen 45, 50, 55, 60 años que todavía pueden desarrollar masa muscular, que todavía pueden hacer cambios. Tengo pacientes de 20 años, de 25, que me han llegado con diabetes, niños que me han llegado con diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, hago el paréntesis, la diabetes tipo 1 es algo que hay que simplemente tratarlo porque es una condición autoinmune donde hay destrucción de esas células del páncreas y no se produce insulina o se produce en unas cantidades tan mínimas que no funciona. Pero estamos hablando de la diabetes tipo 2, la diabetes que tiene 95, 98% de la población inmundo, que crece todos los días, que es algo 100% producido. Entonces si es 100% producida, es 100% manejable y en algunas condiciones 100% tratable. Lo he visto muchas veces. De nuevo, la literatura puede decir lo contrario y puede decir que lo que hay que hacer, algunos medicamentos incluso actúan aumentando la producción del páncreas para que el páncreas produzca más insulina y logre coger esa puerta y la abra empujando. Si uno lo mira desde la teoría 1, tiene mucha lógica. Si lo miras desde la teoría 2, no tiene ninguna lógica. En mi práctica, a mí me gusta más la teoría 2. ¿Por qué? Porque cuando puse en práctica la 1, no vi a nadie mejorar del todo. Vi algunas mejorías. Cuando puse en práctica la 2, he visto muchas, muchas, decenas de personas corregir o centenares de personas, tanto que he tratado como que han adoptado esto en sus vidas, porque no los he tratado yo, sino que a través de los videos, de los libros se han educado y se han dado cuenta que cuando cambiamos la perspectiva, la resistencia a la insulina puede mejorar. Sea resistencia a la insulina posee a diabetes. Y de nuevo, o mejora del todo, o mejora una proporción, disminuye el uso de algunos medicamentos, definitivamente bajan de peso, definitivamente mejora completamente su condición de vida. Bueno, amigos, esto no se trata de quién tiene la razón y quién no. Yo les quiero compartir cuál es mi óptica, cuál es mi experiencia. No me voy a poner aquí a compartirles testimonios de personas porque eso me parece que es como ah, es que yo me voy a validar con esto. De nuevo, no estoy pretendiendo convencer a nadie. Estoy pretendiendo contarte algo que a mí me ha servido, que le ha servido a muchísimos pacientes, a centenares de pacientes, por no decir a miles, que me ha servido para entender que algo que yo mismo estaba convencido que no tenía cura, ellos se encargaron de demostrarme que sí tenía cura. Cuando yo me di la oportunidad de pensar diferente, cuando les di a ellos la posibilidad de que mejorarse sí era posible, yo no te quiero quitar esa posibilidad a ti. Tampoco te quiero vender y decirte que es absolutamente que todo el mundo se va a mejorar porque no es así. Hay condiciones especiales, hay cosas que hacen que sí, hay cosas que hacen que no. Pero ante todo, yo creo que lo único que no podemos hacer como médicos y como seres humanos es decirle a alguien que su mejoría es imposible. Porque si yo como médico creo que para ti es imposible, desde ahí no podemos hacer nada. Sin embargo, yo estoy convencido que cuando al cuerpo se le ponen las condiciones adecuadas, la vida se manifiesta y he visto la vida manifestarse de muchas formas a lo largo de la trayectoria profesional y a lo largo de los miles de pacientes que ha atendido en este tiempo. De nuevo, te repito la misma frase de Henry Ford. Si crees que es posible, tienes toda la razón. Pero también, si crees que no es posible, tienes toda la razón. Si esta información crees que es útil, que pueda inspirar a alguien, que le pueda servir a alguien, por favor, compártela. Y recuerda también que la mejor forma como nos puedes apoyar con el canal es muy sencilla, dándole like al video, suscribiéndote al canal, activando la campana y si quieres unirte a nuestra comunidad privada y apoyarnos a todo el equipo, simplemente vas aquí al botón de unirse o en tu celular de arriba en la parte que dice comunidad y hasta la próxima.